14 años que deambulaba en los alrededores de la central de autobuses de la Sultana del Norte y resulta que es un adolescente que era buscado aquí en Saltillo. Los hechos se reportaron ayer alrededor de las 15.30 horas cerca de la central de autobuses allá en la colonia industrial, en donde los elementos se encontraron a Víctor de 14 años deambulando por la zona, pues aseguró desconocer la ciudad. Al preguntarle por su familia, mencionó que hace dos días salió de su casa en Saltillo para buscar a una amiga en Monterrey, pero después no pudo contactarla, por lo que empezó a deambular por las calles aledañas a la central. Familiares de Víctor ya lo habían reportado como extraviado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, por lo que el menor fue asegurado por los oficiales de Nuevo León y enviado mientras se investigaba los hechos al DIF Capullos. Afortunadamente, este joven, este adolescente saltillense pudo ser puesto a salvo en DIF Capullos y ya se procedía a la investigación y la notificación a los padres aquí en Saltillo para que pudieran ir por él.